¿Qué les han dicho en la empresa? ¿La notificación de que se van a ir las empresas o todavía no? No, así oficialmente no, pero sí es que se amenazan con cerrar la empresa. No, no hay otra medida, simplemente por nuestra liquidación. Si quieren cerrar algo, pues nos esperamos la liquidación. Lo mismo, el 20% o el 40%. ¿La empresa ya les ha ofrecido algo? Sí, nos ofreció anteriormente, hace unas semanas, lo mismo, el 32% y el 20%. ¿Cuántos trabajadores están ahorita? 400. ¿Y cómo le hacen ahorita para mantener a sus familias? Ya les dimos una ayuda por parte del Ministerio Nacional. Les dimos una ayuda para cada uno de los otros. Ahorita ya están esperando la fecha para la reunión del día de mañana. Hasta luego, hoy somos de tener información nueva.